Mi caso fue un caso muy particular porque yo sí quería tenerlo y él no y su papá prácticamente lo obligó a que no lo tuviera. Básicamente, para su papá yo no tenía suficientemente patrimonio familiar como para formar parte de esa familia, él le cuenta a su papá, su papá le mete miedo, o sea, la primera cosa que su papá le dice es, Úrsula no lo va a poder tener, está muy flaca, su cuerpo no va a soportar al bebé. Su papá le había dicho que él no lo iba a ayudar, que si lo tenía, tenía que ponerse a trabajar, el aborto creo que costó 500 dólares, por ahí tengo el monto, y lo pagamos mitad a mitad. Y cuando terminó marchando con mis hijos, no te metas, dije, a la mierda, este tipo de familias no deberían estar metidas en política. ¿Pero por qué? Porque todo lo que hacen en su política es sacar leyes para sus negocios personales, para sus lobismos, para su patrimonio personal. No hacen absolutamente nada sin pensar en ellos mismos. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.